Hola, gente Autodinámico, yo soy Gabo Salazar, y sean ustedes bienvenidos al podcast de Autodinámico en compañía con, desde luego, el altísimo Alonso Brugada. ¿Cómo estás, Alonso? Hola, Gabo, bien, ya mediados de septiembre casi ya, ya estamos llegando al quince, ya llega el pozole y ya casi podemos decir que se acabó el año, pero ¿todo bien? No me digas ya. ¿Tú qué tal? Todo bien, todo bien, sí, sí, bien también, este, la verdad es que, bueno, la verdad, sí, bien, solamente un poco adolorido, porque, bueno, muchos de ustedes a lo mejor no lo saben, pero estamos grabando este podcast un día después de que hicimos un experimento bien interesante, totalmente innecesario, y un tanto ridículo, pero esto es autodinámico, este tipo de cosas hacemos, porque nos fuimos a acampar a bordo de Suburban y Tahoe, ¿no? Sí, así es, y pues, acampar, no sé si sea el término correcto, podría ser glamping, pero tampoco estoy seguro que haya sido eso, porque debemos confesar que no fue en ningún bosque o fuera de la ciudad, realmente estuvimos en la delegación Cuauhtémoc, en uno de los estacionamientos de Prisa, y pues sí, fue una experiencia, como tú dijiste, innecesaria, pero divertida, la verdad es que es una anécdota que puedes contar porque es demasiado extraña, yo jamás imaginé que dormiría en algún, en uno de los de Prisa, donde generalmente grabamos, pero pues estuvo, estuvo gracioso, ¿a ti qué te pareció? Estuvo gracioso, estuvo, estuvo bueno, porque además me encanta que era, o sea, como que probamos el punto de algo que siempre se decía en redes sociales, ¿no? Cuando se presentó la nueva generación de Suburban y Tahoe, justamente en el mes de agosto, y subíamos las imágenes y toda la gente decía, oye, ese coche es tan grande, tan lujoso, que podría vivir en él, y es como, es más grande que mi casa, y entonces como, pues lo pusimos a prueba, y eso fue lo interesante, ¿no? Que además de, no nos quedamos solamente con el comentario superficial, sino, ah, sí, es tan grande que puedes vivir en él, vamos a ver, y la verdad es que, sí puedes, no muy cómodo, la verdad, o sea, hay mucho espacio, al menos eso sí, aunque seamos personas altas, sí cabe sin problemas, acostados ahí, con un sleeping bag y con un colchón estás bien, además de que, pues gracias a que teníamos justo el tema de conectividad como, como el internet, gracias a OnStar, teníamos pantallas igual para conectar el Nintendo y jugar, teníamos realmente todo lo que necesitábamos, desde luego, pues, las necesidades humanas, las cuales afortunadamente el estacionamiento sí tenía, entonces ahí vamos al baño, no se preocupen, pero fue un experimento muy raro, muy, muy, como decimos, muy necesario, sabemos que la idea era hacer un campamento en el bosque, pero fue como, ay, ¿por qué no vamos a hacer un campamento aquí? Y fue una experiencia que sin duda alguna nos llevó a entender un poco más este vehículo, uno de los favoritos de los estadounidenses, ¿no? Así es, pero la verdad es que es un coche en el que sí podrías vivir, como estás diciendo, tiene absolutamente todo, tiene el aire acondicionado en las tres filas de asientos, muchísimo espacio, infinidad de conectores, ya sean USB-C, USB convencionales o el tomacorriente es normal. Entonces, el internet justamente, pero bueno, entonces, puedes habitar sin ningún problema, hacer viajes largos y tienes absolutamente todas las comodidades del mundo, entonces, eso a mí personalmente sí me gustó. El tema de la dormida ya es un poco distinto, pero en general, creo que no estuvo nada mal. Sí, no, no estuvo nada mal, buen experimento, y de hecho, justo esto nos lleva al tema del podcast del día de hoy, que seguramente muchos de ustedes ya vieron en el título y descripción de este podcast, es que hoy queremos hablar justamente de la historia de Suburban, y por varios motivos, uno principalmente es este de que acabamos de acampar en Suburban y Tajo, y creemos bastante conveniente hablar un poco más acerca de estos coches, y el otro punto es que ya lo hemos mencionado en podcast Pasados, pero este es el nombre más longevo de la historia automotriz. ¿A qué nos referimos? A que obviamente todos los coches tienen un cierto, pues sale una generación de este coche, a lo mejor se vende durante tres generaciones a lo largo de 15 años, y luego ya desaparece, y ahorita como está la moda retro, pues retraen el nombre del pasado, y lo vuelven a vender aunque estuvo interrumpido, pero en el caso de Suburban es el único auto que lleva 85 años con el mismo nombre de manera ininterrumpida a la venta, por lo menos en los Estados Unidos. Obviamente no llegó a todos los países desde su inicio, fue llegando paulatinamente a los diferentes mercados, pero en los Estados Unidos lleva 85 años, a mí la verdad eso sí me impresiona bastante. Sí, ya se le podría decir como Doña Suburban, ya se lo merece. La Doña Suburban. Porque vaya que es un tremendo camionetón, pero justo, es el modelo más longevo, el nombre y también el vehículo en producción que más tiempo ha estado en toda la historia automotriz. Dudo mucho que algún día otro vehículo pueda lograr esto, porque Suburban se encuentra en su doceava generación, y pues se ve que tiene vida para un buen rato, entonces pues sí, no creo que algún otro vehículo pueda, bueno vaya, otros vehículos van a poder alcanzar los 85 años, pero seguramente Suburban ahí va a seguir dentro del mercado, es un vehículo muy querido en toda Norteamérica, entonces yo creo que sí va a llegar a más de 100, sin ningún problema. Sin ningún problema, porque como mencionas tú, además es un coche que lleva todavía carrera, o sea, todavía no se ve que vaya para nada de bajada, ni nada, o sea, realmente el gusto por SUVs al final, este es un SUV desde hace 85 años, y el gusto por SUV ahorita del mercado en general es ahorita su auge, entonces va a ser un producto que en todos los países donde se comercialice yo creo que aún va a ser bastante deseable, por al menos un par de décadas más, si no es que más, y algo interesante también Alonso, que justo tú me habías comentado, Suburban tiene una estrella en el paseo de Hollywood, ¿no? En el paseo de la fama. Sí, de hecho es el único, digamos, objeto que tiene una estrella en este paseo tan importante o reconocido a nivel global, al lado de otros, pues bueno, más bien al lado de las principales figuras artísticas de Hollywood. Y de Donald Trump. Ah, bueno, sí, exactamente, pero no debatiremos eso en estos momentos porque me gusta tener visa, entonces no diré nada más. Pero sí, justo es, Suburban tiene su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood, y esto es porque ha aparecido en más de 1700 series y películas a lo largo de su historia, recordemos, son 85 años, y empezó a aparecer su, bueno, empezó en sus primeras apariciones hace cerca de 65, 67 años, si no mal recuerdo. Casi con el inicio de las series y gran parte del auge del cine en casa. Sí, exactamente, entonces, pues es un vehículo muy reconocido y también se podría considerar como una estrella del cine mundial. Guau, pues miren, ahí hay un dato interesante de Suburban para la siguiente que estén jugando trivia o algo, ya saben qué mencionar. Pero bueno, empecemos con la historia de esta camioneta que se remonta al año de 1935, en donde estrena la primera generación de Suburban. Aquí primero, a mí me llama la atención que Suburban en sí no era como que el nombre específico de este coche, Suburban se le denominaba a una categoría de vehículos que eran justo esos vehículos suburbanos que hacían referencia a los suburbios de las ciudades. Cuando empezaban a crecer los suburbios, las partes donde la gente vivía fuera de la ciudad, eran este tipo de vehículos que ellos los conocían como el vehículo en el cual transportabas a tu familia de allá para acá todo el tiempo. Entonces, de hecho, la camioneta se llamaba Suburban Carriol. Entonces, no era en sí solo Suburban, era la Suburban Carriol. Y este auto era básicamente una plataforma de camión. Hoy en día la Suburban sigue siendo una carrocería sobre chasis, pero era justamente esto para albergar a ocho pasajeros. Y era como una especie de station wagon un poco alzada, que pues sí parecía un coche de carga, ¿no, Alonso? Curiosamente, tú ves las imágenes y dices, pues, ese es un coche de carga. Sí, pero justo la principal diferencia es que tenían las ventanas y tanto Chevrolet como otras marcas de la época utilizaban como el término Suburban para definir a este tipo de vehículos. Entonces, pues sí, como ya lo dijiste, su nombre, digamos, completo era Suburban Carriol y, pues, de esta manera fue que nace Suburban. Esta primera generación, pues, como ya lo dijiste, se montaba sobre un chasis de camión de media tonelada. Y la gran diferencia es que, pues, Chevrolet simplemente añadió una carrocería, digamos que un poco más familiar, tenía espacio para albergar a ocho personas. Y como el nombre lo decía, pues, era un vehículo en el que podías cargar con absolutamente todo, toda la familia. Eran familias numerosas en aquellos años. Y, pues, también con todo su equipaje y hasta con el perico, como se podría decir coloquialmente. Sí, de hecho, este auto montaba, bueno, tenía un motor, un propulsor seis cilindros en línea que generaba en ese entonces 60 caballotes de fuerza para cargar con toda la familia. Recordemos que las épocas eran diferentes. Y justo como mencionas tú, tenía la capacidad de ocho pasajeros porque no existía Netflix antes y creo que tanto tú como yo tenemos muchos tíos. Entonces, pues, evidentemente las cosas eran diferentes en el pasado. Y algo que a mí se me hace interesante es que desde esta generación, hasta creo que la tercera o cuarta, ahorita mencionaremos eso, únicamente contaba con dos puertas para el acceso. O sea, podías meter a ocho personas, pero todas tenían que entrar por la puerta del conductor y del pasajero. Movías los asientos para que entraran, pero no había puertas traseras, lo cual sí se me hace bastante interesante. Sí, nada más había un portón para el área de carga que podía ser un portón tal cual o puertas laterales, ¿no? No, bueno, como que se abrían así. Eran dos configuraciones distintas, pero justo eso era nada más espacio para poder ingresar al área de carga. Y sí, como lo estás diciendo, todos los seis pasajeros traseros tenían que entrar desde adelante, lo cual no creo que haya sido nada cómodo. Sí, no, no. Pero bueno, esa fue la primera generación de Suburban, la cual vivió de 1935 a 1940. Digamos, no fue tan larga la generación. La segunda generación es interesante porque esta vivió de 1941 a 1946. Y si ustedes, niños, se acuerdan de sus clases de historia, recordarán que algo importante pasó por esos años en Estados Unidos y en el mundo, que fue la Segunda Guerra Mundial. Así que esta segunda generación de Suburban fue básicamente un vehículo militar, ¿no, Alonso? Sí, únicamente fue usado por el ejército estadounidense. Entonces, realmente no hay mucho que podamos decir de esta segunda generación. Tenía unos cuantos cambios respecto a la primera generación, pero básicamente se podría decir que eran, pues, no el mismo modelo, pero sí una evolución de esta primera generación, pero únicamente fue utilizada en la Segunda Guerra Mundial. Todas las fotos que encuentran de esta segunda generación son vehículos pintados de verde, precisamente por el color del ejército estadounidense. Entonces, esa es como la breve historia de la segunda generación. Del 41 al 46, justo poquito tiempo después de que acabó la Segunda Guerra Mundial, pues, también termina el ciclo de vida de esta generación. Y, pues, un año después, en el 47, Chevrolet vuelve a lanzar, o más bien lanza la tercera generación. Y, por supuesto, ya fue un vehículo o camioneta pensado otra vez en la familia. Sí, y de hecho, aquí otra vez innova en cuanto a tecnologías con respecto a generaciones pasadas. También recordemos que, pues, básicamente habían pasado más de 10 años desde que se había estrenado la Suburban normal, porque, como dijimos, la segunda generación fue más para usos militar. Entonces, la tercera ya podían meterle realmente cambios importantes. Por ejemplo, estrena aquí una transmisión automática de 4 velocidades ya para el final de su línea de producción. También tenemos, al fin, el motor tiene mucho mejor, sobre todo, torque, lo cual le permite remolcar, ahora sí, objetos más grandes que antes no podía, porque contamos con 174 poderosísimos libras-pie de torque, que es lo mismo. Recordemos, estas cifras de hace muchos años eran buenas. Hoy en día, obviamente, a lo mejor no suenan tan increíbles, pero era algo bastante bueno en ese entonces. Algo interesante también aquí fue el punto de que, si a ustedes se acuerdan, hace como 15 años salió el Chevrolet HHR, cuando estaba esta moda de los vehículos retro a principios de los 2000, estaba P.T. Cruiser y también sacó Chevrolet HHR, justamente estaba inspirada en la Suburban de esta tercera generación, la del 47 al 54. Sí, exactamente, porque también ya tenía un diseño más moderno. Las marcas ya se podían permitir ponerse en las mesas de diseño a crear vehículos más evolucionados, porque recordemos, durante la Segunda Guerra Mundial, prácticamente ninguna marca automotriz presentó alguna novedad. Entonces, ya terminó la Segunda Guerra y pudieron presentar modelos y diseños más avanzados. Realmente, como que principalmente ese fue el cambio, ¿no? Diseño, le pusieron también, obviamente, un poco más de potencia en el motor, pusieron el tema de un diseño más bonito, pero realmente acuérdense que los cambios de generaciones entonces no era como que, uy, ya saltó tanto la tecnología que pueden meter más cosas. Pero, para la cuarta generación, de 1955 al 59, que se me hizo muy poquito el tiempo que duró esa generación, pero tuvimos cambios bastante, bastante importantes. Por ejemplo, el tema, por ejemplo, del motor. Esta, la de la cuarta generación, la del 55, fue la primera que incorporó el motor V8. Hoy en día, Suburban es casi, no lo puedes concebir sin el motor V8. Bueno, no fue hasta el 55, hasta su cuarta generación, donde estrenó este propulsor conocido como el Small Block de General Motors, que tenía un desplazamiento 4.3 litros y 145 poderosísimos caballos de fuerza por ese V8. Sí, posteriormente, este mismo V8 se incrementó a 4.6 litros y 155 caballos de fuerza. Pero, este es uno de los momentos más importantes para General Motors. Bueno, este V8 era de Chevrolet, pero estaba basado en tecnología de Pontiac. Recordemos que Pontiac en ese entonces era una marca muy importante. Hoy ya... En ese entonces era una marca, de entrada. Exactamente. Hoy ya no existe. Entonces, pues las cosas han cambiado. Y, bueno, este motor V8, el Small Block, fue muy importante para General Motors y para Chevrolet, porque, pues, básicamente se podría decir que sigue estando vigente. Todos sabemos que las empresas norteamericanas basan mucho sus automóviles en este tipo de vehículos. Entonces, pues, surge en Suburban y, posteriormente, ya se empieza a crear el V8 de bloque grande, que también se podría decir que sigue un tanto vigente. Y, además, en esta generación, en la cuarta, Suburban estrena la tracción integral. Primero era únicamente, pues, two-wheel drive, se podría decir de esta manera. Pero ya está, en esta cuarta generación, ya empieza a tener tracción integral. Y empieza, bueno, a mi manera de ver las cosas, digamos que empieza a moldear el modelo que es hoy en día. Sí, empieza a parecer Suburban. Ajá. Un vehículo grande, motor V8, tracción integral. Aunque hay que decir que en estos años todavía seguía estando disponible el motor de seis cilindros en línea. Ahora sí que ya eran como diferentes opciones. Pero estos fueron los principales cambios que recibió la cuarta generación, vigente del 55 al 59. También, por supuesto, hubieron algunas mejoras en cuestión de diseño. Pero, pues, vamos avanzando en la historia. Sí, coincido contigo que aquí es cuando se empieza a parecer más Suburban. Este vehículo musculoso tan grande e imponente empieza a surgir justamente a finales de los 50 con el propulsor V8, como lo mencionas. Todavía había algunas rarezas que hoy en día no encuentras, como el motor seis cilindros, como, por ejemplo, una transmisión manual, que hoy en día obviamente no lo puedes pensar en una Suburban. Pero para la quinta generación, en el año 1966, aquí es donde obviamente ya los niños de los soldados que vuelven de la guerra están creciendo, necesitan moverse, necesitan un vehículo familiar. Y fue justamente donde recibió todo el rediseño de este vehículo. Y el confort de los pasajeros empieza a ser gran parte de la prioridad en estos años. De entrada, aquí se introducen las denominaciones C y K, que básicamente se ayudan para identificar los vehículos que eran tracción trasera a los que eran four wheel drive. Lo mismo ahora el diseño es mucho más moderno, se parece mucho más a los Chevrolet de la época, como que ya empiezan a ser un lenguaje de diseño mucho más, ¿cómo decirlo? Uniforme. Más uniforme, ajá. Ya no se ven tan como distintos de diferente familia cada coche, ya se parecen mucho más. Y ahora ya tenemos una suspensión frontal independiente, lo cual también hace que mejore el tema del confort. Lo mismo, hoy en día suena algo lógico que un vehículo de pasajeros tenga una suspensión frontal independiente, pero igual no era la misma cosa. También teníamos todavía, básicamente, la configuración del auto sigue siendo la misma. Y tenemos aire acondicionado y calefacción para los cientos traseros. Por eso decimos que empieza a tener algo de innovación en cuanto a confort para los ocupantes traseros. Que esperaban que le metieran pantallitas, pues no, amigos, donde es el 60. Entonces, tenemos aire acondicionado y ese es todo el confort que vas a recibir en el año 60. Esta generación vive de 1960 a 1966, digamos un tiempo suficiente. Pero realmente, Alonso, de 1967 al 72 empieza a haber cambios mucho, muy, muy importantes para Suburban, que ya empieza a sentirse más moderna. ¿Y esto qué fue lo que pasó? Pues, en primer lugar, hay una evolución de diseño, pero lo importante de esta mejora visual es que integra una puerta más. Así es, en los años 60, Suburban seguía siendo de dos puertas, pero en el 67, ahora Suburban es una camioneta de tres puertas. Eso suena muy extraño, pero sí, del lado del conductor únicamente estaba la puerta del piloto, pero del lado de los pasajeros había dos puertas y con esto ya empezaba a, bueno, se facilitaba el ingreso de los pasajeros traseros. Entonces, este es el principal cambio de la sexta generación. Y, por supuesto, yo le atribuyo a que esto hacía que no fuera tan popular o que no pudiera incrementar sus ventas, pero, curiosamente, los servicios de emergencia, principalmente de ambulancias, esta nueva configuración les pareció muy buena y de esta manera Suburban se empezó a utilizar como vehículo ambulancia y pues poquito a poco empezaba a incrementar su popularidad. A mí me llama mucho la atención esta idea que han tenido varios fabricantes de hacer las tres puertas. Lo hemos visto en vehículos, pues ya casi casi desde los cincuenta hasta la fecha. Todavía hay autos que utilizan esta configuración de tres puertas. Sinceramente, a mí yo no entiendo cómo no se les ocurrió que Suburban necesitaba cuatro puertas. O sea, si los sedanes tenían cuatro puertas, si los Station Wax tenían cuatro puertas, ¿por qué Suburban, que era el vehículo familiar, no las tenía? Pero no lo sé, eso era cosa de las dos sesentas, es una época muy rara, la gente hacía cosas raras, eran movimientos extraños. Entonces, no sé por qué no se les ocurría, pero bueno, para esta, cuál fue la sexta generación y estrenamos estas puertas. Además de eso, también teníamos ya igual, empezamos con el tema de confort. Por ejemplo, teníamos un estéreo que tenía un reproductor de casete de ocho pistas. Yo como buen milenial, la verdad no sé qué es eso, lo investigué y fue como, no, ese era para el programa. Digo, yo tampoco sé, pero también me puse a checar todo, pero si eran, eran casetes, pero lo hacían mal los de ocho pistas, así que perdónenos si les tocó usar ocho pistas. Nosotros a duras penas usamos, sí dicen los coches, y eso ya era bastante, bueno, me tocó también casete. Sí, así ya me tocó el casete. Y además de eso, también empecé a usar frenos de disco en el eje frontal, obviamente para mejorar el tema de la frenada, considerando que este es un vehículo muy grande y muy, muy pesado. Entonces, pues creo que son de las principales cosas que innovaron con esta sexta generación de Suburban, ¿no? Sí, y curiosamente con esta sexta generación, en Brasil se vendió un vehículo llamado el Chevrolet Veraneio, que significa verano, y básicamente era una camioneta basada en esta Suburban, pero tenía la gran diferencia de que tenía, bueno, poseía cinco puertas y pues estaba dirigida principalmente al mercado brasileño, pero con esta gran diferencia se convirtió en todo un éxito y de hecho estuvo vigente hasta 1988, si no mal recuerdo. Entonces, pues sí, tal vez eso no lo saben muchas personas. Si alguien nos está viendo en Brasil y habla español, igual nos podrían mandar alguna foto de algún Chevrolet Veraneio. O seguramente algunos lugares del Mercosur llegó también, estando ahí con los países conurbados, seguramente también llegaron a ver. Sí, probablemente, pero bueno, esta sexta generación sirvió de inspiración para un vehículo que únicamente se vendió en Sudamérica. Ahora, es momento de llegar a la séptima generación, y por qué lo digo así como la séptima generación? Porque esta fue la que definió Suburban. Ahora sí, como la conocemos hoy en día. Primero que nada, fue una generación muy longeva. Duró 14 años, desde 1973 hasta 1991. Y estoy seguro que todos en algún punto de nuestra vida hemos visto esta camioneta. En mi caso, me acuerdo que mi tío en Michoacán solía tener una y nos llegamos a subir en ella. Fue un auto que realmente se vio por todo Norteamérica durante décadas. Y hasta la fecha todavía sigue andando por ahí. La conocida como mariachera. Siempre que decían necesitamos una mariachera, pues básicamente se refieren a a una Suburban grandota de estas de los ochentas. Entonces, por qué fue tan longeva? Y qué fue lo que hizo que esta Suburban fuera el gran éxito y se definiera como es hoy? Pues básicamente fue porque esta generación definió lo que es Suburban hoy en día. Es el primer modelo que ya incorpora carrocería de cuatro puertas. Por fin. Gracias a los años. Después de siete generaciones. Entonces, este yo creo que es el que atribuyó o generó que Suburban se convirtiera en todo un éxito en Norteamérica. Además de que se volvió también un vehículo un poco más grande. La distancia entre ejes se extendió y por supuesto también se mejoró el espacio y la comodidad para los pasajeros de las de la segunda y de la tercera fila de acceso. Porque más allá de que podían ingresar personas de los dos lados del vehículo, también empezó a incorporar un poquito más de lujo y de pues podríamos decirlo sofisticación. Sí. Y por ejemplo, uno de esos elementos de lujo y confort son estribos laterales. También empiezan a estrenarse apenas en esta generación. Anteriormente, pues pégale el brinco. No había estribos para subir. Pero pues justo esta generación fue la que estrenó eso. En cuanto a mecánicas, también hubo bastantes diferencias porque todavía teníamos el motor seis cilindros en línea, pero se ofrecían ya variaciones del motor V8. Por ejemplo, tenemos el propulsor V8 V8 grande. Tenemos también un propulsor V8 6.2 litros diésel que esto hizo que el auto se vendiera incluso en Europa. Personalmente no me imagino un vehículo tan grande y como que no. Mi imagen de Suburban lo imagino perfectamente en Norteamérica, pero me cuesta trabajo imaginarlo en Europa. No sabía que se llegó a vender allá. Y también se le pusieron cosas como un diferencial bloqueable. Se metieron inyección directa, una transmisión automática de ocho velocidades. Y pues qué más. Realmente empezaba a tener así que un radio ahora sí mucho más completo. Todavía las últimas generaciones me tocó ver que ya incluían cassettes, que también era novedad para finales de los ochentas. Sí, además también incorporó aire acondicionado para las dos primeras filas y calefacción para la tercera. Entonces ya los que iban hasta atrás ya podían gozar de un poquito más de comodidades. Y también, como ya lo dijiste, incorpora una transmisión automática, pero la novedad fue que tenía sobre marcha este elemento que fue como tan popular en los años ochenta o noventa. Entonces, en general era un vehículo pues más cómodo, más completo y también con una mejor calidad de marcha y con otros aspectos que iban evolucionando. Además, yo creo que fue icónica porque esta es la famosa Suburban que luego vemos que eran bicolores, que luego tenían a lo mejor el costado color blanco y la carrocería de color rojo o viceversa. Personalmente se me hacía muy bonita y muy, muy de la época, como que la veo y si digo si esos son los setentas y ochentas y como mencionamos 14 años a la venta, desde luego que se volvió pues básicamente ya un ícono. Y fue ahí donde empezó a definirse como Suburban, como la idea de una SUV grande. Recordemos que las SUVs es una moda relativamente reciente de los noventas para acá. Anteoramente, si te referías a una camioneta, la gran mayoría a la camioneta le decía la Suburban, aunque fuera de otra marca, es como, ay, sí, una Suburban. Era básicamente sinónimo de SUV grandota, pero la octava generación, la noventera, esta también fue donde se empezó a poner muy interesante y personalmente, Alonso, esta idea de que tenga su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, creo que viene mucho con esta generación, porque yo recuerdo haber visto películas como Mi Pobre Angelito, la de Mentiras Verdaderas, montón de películas donde siempre el protagonista salía o con una Suburban o con la apenas que se iba a estrenar Tajo para entonces, pero siempre salían Suburban en la película. La octava generación, entonces, ¿qué tuvo de diferente? Y ahora sí creo empezó a hacerse esta Suburban que conocemos hoy. Pues de entrada tiene un diseño ya más uniforme con el resto de camionetas de Chevrolet, se veía más moderna, también muy robusta, yo creo que esta Suburban sí la ubicamos todos, tal vez si no son tan fanáticos de los vehículos, si la llegan a ver en la calle, yo creo que sí dicen, es como una Suburban, de hecho, agregando un comentario a lo que decías de las películas, si salía el presidente de Estados Unidos, creo que iba a salir esta Suburban. Siempre. Era sí o sí. Pero bueno, además de este cambio en diseño, es la primera generación que únicamente tiene motores V8, tenía opciones de 5.7 litros y hasta 7.4 litros, era un motor gigantesco, y además por primera vez desaparece la transmisión manual. Hasta la séptima generación todavía se podía elegir con una caja de 3 o 4 velocidades, si no mal recuerdo, pero ya en esta octava generación, en los años 90 únicamente eran motores V8 y transmisión automática. Además, también recibe frenos ABS, sistema de tracción 4WD, porque antes ya tenía tracción integral, pero era all-wheel drive, esta que es permanente. También se mejora la suspensión y se vuelve un poco más cómoda y refinada. Yo creo que justamente estos cambios fueron los que hicieron que este vehículo se popularizara y empezara a crecerse como un vehículo mucho más urbano para la gente, digo, como en Estados Unidos, que el espacio sobra, que cualquiera lo podía comprar, ir al super, irse, campamento, hacer lo que sea. Fue justo gracias a que con la incorporación de este nuevo esquema de suspensión, el coche se manejaba como un coche, ya no era tan complicado manejarla como una lancha o como un camión de carga, que solían ser las generaciones pasadas. Entonces esto ayuda mucho también el tema de seguridad que en los noventas, pues ya empieza a la gente se preocupa ya bastante más por el tema de la seguridad. Ya incorporamos acá bolsas de aire también para la Suburban y algo interesante que a lo mejor mucha gente no sabe, es que hoy en día Chevrolet vende mucho todo el sistema de Chevrolet OnStar en casi todos sus vehículos, en el cual tiene este sistema de telemáticos, pero la Suburban de octava generación, la del 97, 98, si no me equivoco, ya incluía OnStar. Digo, no tenías 4G LTE porque no, eran los noventas, pero sí tenías la llamada de emergencia, curiosamente, y asistencia vía telefónica en Suburban. Curiosamente, hace más de 20 años, en el noventa y tantos. Sí, de hecho, muchas personas no lo saben, pero a partir de esta generación, Suburban se empieza a convertir en uno de los vehículos que incorporan las principales novedades e innovaciones tecnológicas dentro de Chevrolet, y a partir de Suburban ya empiezan a bajar al resto de toda la gama de la marca, el Corbatin. Y además, como empezaba el auge de las camionetas, de las SUVs por todos lados, y Suburban ya era un nombre que venía establecido para este entonces ya cincuenta y tantos años en el mercado, pues evidentemente no fue nada complicado, pues simplemente crecer en popularidad para ser uno de los SUVs más vendidos y populares de los Estados Unidos. Pero bueno, esos fueron los finales de los noventas, al fin viene el milenio, no nos morimos, pero que es el año dos mil y todos continuamos, y llega la novena generación de Suburban. Esta novena generación se presenta en 1999 como año modelo 2000, y el diseño también cambia bastante. Es un diseño, creo que yo, muy evolutivo, empieza a ser más redondito, el anterior si era así cuadrado o noventero, ya empieza a ser un poquito más redondito, y empieza a tener cosas como unos frenos de disco en los cuatro ruedas, antes no era el caso, control de estabilidad, tenemos amenidades aérea, condición automático, empezamos con eso, en las tres filas de asientos empieza a llegar, ¿qué más? Realmente no vaya como, pues ya empieza a ser así que el nuevo milenio. Sí, exactamente, también ya incorpora asientos con ajuste eléctrico, nada más para, bueno, en la primera fila, suspensión nivelable, se volvía también un poquito más, más cómoda, y también incorpora una pantalla táctil, que únicamente se podía utilizar para el sistema de navegación, actualmente ya hasta el Chevrolet Beat cuenta con una pantalla táctil, pero en este caso hace 20, no, hace 18, hace 20 años, por supuesto, 2020, pues ya incorpora una pantalla táctil, pero sí, curiosamente, únicamente era para poder navegar, y bueno, también retira los antiguos motores V8, e incorpora un V8 5.3 litros Vortec, que generaba de 270 a 295 cabellos de fuerza, y 335 libras-pie, por supuesto, los 60 cabellos de la primera generación ya habían quedado muy atrás, y también tenía un V8 6.3 litros, con 325 cabellos de fuerza, y 447 libras-pie, entonces, ahora sí, ya Suburban estaba moldeada como la conocemos casi hoy en día, era un vehículo lujoso, cómodo, y con motores grandes. Y fíjense que para 20 años, realmente incluso el tema de los motores y potencia ha mejorado muchísimo en tan solo 20 años, ahorita vamos a la 12ª generación, que es la actual, pero bueno, sigamos con la décima generación, 2007 a 2014, yo recuerdo que esta fue, yo creo que de las primeras Suburbans modernas a las que me subí, un día fuimos a Orlando de vacaciones, rentamos una Suburban, porque pues éramos varios los que íbamos con primos y todo, y fue una Suburban, y yo fue como, guau, qué es esta cosa. De esta generación, pues básicamente ya no tenemos muchos de los elementos clásicos de Suburban, por ejemplo, el tema del parachoques o de las defensas cromadas que todos ubicamos, pues ya no, ahora es todo color de la carrocería, lo trata, se ve bastante más lujosa, más aerodinámica, y se veía como un coche más moderno, a lo que anteriormente todavía se veía como un coche que tenía esta herencia del pasado, de la camioneta grande, ahora empieza a ser, pues sí, un auto mucho más lujoso. Tenemos también espacio para nueve pasajeros, hay opciones en las cuales puedes tener la banca corrida, recordemos que para esta época ya hay una clara separación entre Suburban y Tahoe, en un momento llegó a haber Suburban corta y Suburban larga, para finales de los noventas fue donde se separaron Tahoe y Suburban, y justamente para esta época pues ya eran dos autos totalmente distintos en cuanto a nombre, aunque en cuanto a capacidades, motores, tecnología, diseño, eran muy similares, nada más cambiando la longitud de las mismas, ¿no? Sí, pero bueno, además del diseño y de que se vuelve un vehículo más aerodinámico y eficiente, también hay algunas mejoras en el tema de seguridad, porque empieza a incorporar detector de punto ciego, control, antibalanceo para el remolque, asistente de arranque en pendientes, y ya casi hacia el final de su ciclo de vida, también recibe cámara de reversa, volante calefactable, y una modernísima conectividad Bluetooth para teléfonos celulares. Sí, de hecho, curiosamente creo que el tema del Bluetooth fue algo que hoy en día ya damos por hecho, pero realmente tardó como 10 años de aquí a que se hizo algo medio estándar en todos lados, entonces pues a Suburban le tocó ya casi para el fin de su ciclo de vida de la décima generación, la onceava generación todavía pues obviamente está muy vigente, literal es la que se terminó apenas en el año 2019, 2020 es incluso según yo todavía salieron autos como 2020 y este auto pues obviamente es más refinado, empieza o esta nueva moda que acaba de traer Chevrolet de tener la parrilla cromada, se viene justamente con este vehículo, tenemos obviamente ya mucho más carga tecnológica, cosas que antes pues sí había, pero no era tan grande, por ejemplo ahora incorporamos ya obviamente el tema del hotspot wifi, que es algo que venimos ya con varios autos de Chevrolet, es justo esta camioneta que empieza a traer, un lector de Blu-ray con pantallas de 8 pulgadas, por supuesto un montón de puertos USB para cargar tus teléfonos, igual no fue hasta esta década o la década pasada donde empezamos a preocuparnos por eso, e incluso los sistemas de seguridad como un frenado automo en caso de emergencia, y varios otros elementos de seguridad activa que anteriormente pues no ibas a ver unas Urban, empiezan a salir con esta onceava generación. Sí, y en cuestión mecánica esta onceava generación se vendió únicamente con el V8 5.3 litros, con 355 cabellos de fuerza y 383 libras-pie, que bueno, se mantuvo en la actual generación, pero sí, bueno, esta onceava generación también tuvo un ciclo de vida un tanto corto, de 2015 a 2019, no duró realmente mucho, y pues justamente a finales del año pasado, cuando todavía éramos felices y no lo sabíamos, pues se presentó la doceava generación, la actual, que fue justamente la que pudimos probar hace unas cuantas semanas y también días, y ¿qué tiene de especial esta doceava generación, Gabriel? La verdad, esta doceava generación es una que ya cambia muchas cosas importantes, tanto en su mecánica, tecnología, construcción y demás. Yo creo que en los últimos 20 años este ha sido el cambio más importante. Por ejemplo, creció algo que yo creo que nadie pedía de Suburban, pero es ahora más grande, específicamente es 33 milímetros más distancia, más larga en distancia entre ejes, no, 33 milímetros más larga total, y entre ejes aumentó 105 milímetros. Esto se traduce a que genuinamente se siente más amplio en el interior, que por ser un vehículo muy, muy grande, también el espacio de carga se siente bastante más grande y es 19% más largo, y la tercer fila de asientos también recibe una gran ayuda en cuanto a espacio para acomodar cómodamente a 7, 8, o incluso 9 adultos en ciertas configuraciones. Entonces, sí se siente realmente este cambio y también en el manejo, porque ahora se le incorpora también una suspensión trasera independiente, el cual ayuda mucho también a ese sentimiento de confort y como que se sienta como un coche realmente, pues más normal al momento de manejarlo. Digo, un coche masivo, porque genuinamente es muy, muy grande este coche. Y por supuesto, el tema también de la incorporación tecnológica, que ahora empezamos a tener una plataforma que, pues simplemente el coche ya tiene unas computadoras mucho más conectadas, y nos ayuda también a la conectividad con sistemas de entretenimiento, nos ayuda al tema de streaming con entretenimiento para las pantallas traseras. Tenemos nuevas versiones como es la High Country, la ZRT, siempre me confundo con esas siglas, y este, pues, RST. RST, siempre me confundo con esas siglas totalmente. Y, obviamente, ya tenemos también un propulsor nuevo V8, el cual se agradece muchísimo, porque tenemos tanto el V8 5.3 litros, que teníamos en la generación pasada, que genera 355 caballos de fuerza, y también ya incorporamos el V8 6.2 litros con 420 caballos de fuerza, que vaya que se siente la diferencia. Sí, la verdad es que sí, este motor llegó justamente para propulsar a todas las versiones High Country de las camionetas de Chevrolet, y como mencionas, sí se siente un buen cambio, sí tiene más punch, y se mueve de mejor manera, por supuesto no es un vehículo ágil o deportivo, no es su intención, pero para ser una camioneta de dichas dimensiones, la verdad no se mueve nada mal. Y bueno, hablando justamente del tamaño, ayer tuvimos oportunidad de comparar esta doceava generación con una de décima generación, y realmente se notan los cambios y las diferencias, la verdad es que esta nueva Suburban es masiva, de por sí la décima ya parecía, me estoy peleando con una mosca, porque está viendo el video, pero bueno, sí se nota demasiado el cambio, la décima ya era bastante grande, o en su tiempo a mí se me decía muy grande, y pues la doceava dijo, quítate que ahí te voy, y vaya que mejora. Sí, es para que te sientas como en Breaking Bad en el episodio de la mosca. En efecto, esta nueva generación de Suburban, la doceava generación, la verdad es que trae bastantes cambios importantes para satisfacer a los clientes que así la necesiten, es un coche que ha tenido pues ya 85 años de historia, sabemos que no es para todas las personas, sabemos que Suburban, por tamaño, por precio, por equipo van hacia algunos sectores muy específicos, gente que requiere este espacio, que requiere estas capacidades, ya sea para familia, para transporte de personal, para trabajo, para lo que ustedes necesiten, pero al final Suburban ha sido un coche que se ha mantenido vigente por más de 85 años, que ha dado saltos en innovaciones importantes en este tiempo, y al final, y es lo que me ha gustado, no ha perdido la esencia, en esta moda que han traído muchos nombres del pasado, pero con una, pero ya son totalmente diferentes, donde de repente un coche que suele ser un deportivo, ahora es una camioneta familiar, y la camioneta familiar ahora se vuelve un crossover, es una cosa rara, Suburban no ha perdido la esencia, y simplemente se ha mejorado en cada generación, para seguir ofreciendo esa combinación de espacio, y esa combinación de capacidad para los clientes que así lo requieran. Sí, exactamente, y bueno, también se mantiene como dentro de estas camionetas full size de General Motors, se mantiene pues como la versión de entrada, que de entrada la verdad es que no tiene absolutamente nada, es un equipamiento sumamente completo, y bueno, ha sido tan importante que justamente las marcas hermanas de Chevrolet, han lanzado sus propios productos, también pensadas para clientes o públicos que buscan una u otra cosa, ahí está GMC Yukon XL y Yukon Normal, que justamente llegaron la semana pasada, también ya viene la siguiente generación de Cadillac Escalade, que es básicamente el mismo cuerpo y tamaño, pero con una buena cantidad extra de lujo, entonces pues sí, la importancia de Suburban ahí está, otras marcas también han sacado sus propias camionetas full size, y como lo dijimos al principio, yo creo que todavía tiene buena carrera, le quedan muchos años por delante, tal vez veremos alguna híbrida, alguna eléctrica, realmente no lo sé, el V8 creo que se ha convertido en una parte, en una característica o rasgo importante de Suburban, pero bueno, General Motors estará diciendo o marcando la pauta para esta Suburban. Así es, pero bueno, eso fue resumida en poco más de media hora, la historia de 85 años de Suburban, si tiene algún comentario, duda, sugerencia o así, se lo pueden preguntar a Alonso Brugada en sus redes sociales, que son, ¿cuál es Alonso? Twitter e Instagram Brugada Alonso, y a ti Gabo, ¿en dónde te encuentra la gente? Pues si no les contesta Alonso, que lo dudo, porque comúnmente él contesta los mensajes más que yo, a mí me pueden encontrar en Gabo Salazar 21, y al equipo autodinámico, lo pueden encontrar en Autodinámico MX. Nos vamos, nos estamos hablando la próxima semana, Alonso, muchísimas gracias por este episodio. Muchas gracias a todos los que nos vieron, gracias a ti Gabo, nos vemos la siguiente semana. Nos vemos, bye.